Rafita, espero que esté muy bien gente y hoy venimos con la guía sobre el anquilo, espero que les guste. La comida favorita del anquilo vendría siendo el kibble regular, seguido de los vegetales, seguido de las mejo berries, seguido de las demás berries. Si estamos en un server por uno, es recomendable utilizar el kibble regular, ya que con los demás alimentos va a tomar bastante tiempo. Sin embargo, si estamos en un server moded en el que se tamea bastante rápido, no importa mucho esto. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respaldo, ya saben que pueden pausar la pantalla y que aquí abajo en la descripción tienen la wiki con toda la información sobre este dino. Tener en cuenta que los anquilos atacan en grupo. Para el primer método de tameo podríamos utilizar la típica trampa 2x2 con rampas. Es recomendable hacerla de piedra ya que el anquilo le hace bastante daño a las estructuras de madera, simplemente habría que llamar su atención y hacerlo que entre a la trampa. Aunque este no es muy rápido, es recomendable para evitar que nos meta en algún problema yéndose a alguna zona complicada. También podríamos cargarlo con un argentavis y dejarlo caer dentro de la trampa. Este es estuneable tanto con trampas para osos grandes como con la red del Genesis 2. Con una ballesta y 27 flechas tranquilizantes podemos dejar inconsciente a un anquilo nivel 150. La montura del anquilo se desbloquea al nivel 36 y se craftea desde una herrería. Desde la montura del anquilo vamos a poder empuñar todo tipo de armas y herramientas. El click izquierdo o ataque primario del anquilo vendría siendo un coletazo bastante potente. Este mismo click izquierdo sirve para el farmeo de distintos materiales. El anquilo es bueno para farmear todos estos recursos. El anquilo es el dino de excelencia para el farmeo de metal, esto gracias a una reducción del 85% en todo el metal que se ponga en su inventario. En combinación con un argentavis se puede utilizar muy fácilmente para el farmeo de metal. Solo debemos cargarlo con las garras del argentavis y acercarlo a las piedras de metal para que este farmee automáticamente. Recuerden que después de que el anquilo llene un 50% de su peso total va a dejar de farmear de esta manera. Con el click derecho podemos utilizar su ataque de mordisco y aunque este haga menos daños que el ataque principal, se puede utilizar de manera más rápida. En este mordisco vamos a poder farmear arbustos y conseguir vallas y también conseguir un poco más de paja. Aunque no lo crean, este dino es bastante rápido en el agua. Incluso se puede utilizar tanto para el farmeo como para el combate acuático. Aunque no es un dino que se utilice principalmente para el combate, puede llegar a tener altas cantidades de vida. Aunque lo principal a subirle vendría siendo el peso para el farmeo. Y más nada que agregar gente guapa de YouTube, ya saben que pueden dejar su like, su comentario y suscribirse si no lo están. Muchas bendiciones.